Está Telma Luzani con nosotros para hacer el análisis de lo que ha sido esta cumbre. Telma, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy simpático. Muy simpático, Raúl Castro. Sí, bueno, mirá, se conoció la declaración de La Habana, finalmente, y el punto principal es el tema de la paz, como ya lo veníamos anunciando, la desmilitarización, desnuclearización, y es importante en el sentido de que apunta, aún sin decirlo específicamente en la declaración, al tema Malvinas, por supuesto, y a la base de Guantánamo en Cuba. Esos serían dos puntos claves de la desmilitarización de nuestra región. Otro punto que también está subrayado en la declaración es que cada pueblo puede decidir el gobierno y el sistema político, social y económico que quiere. Esto es importante porque sabemos que en nuestro continente hay mucha diversidad. Hay gobiernos de derecha, hay gobiernos socialistas, hay gobiernos progresistas, socialdemócratas, es decir, hay gran diversidad y, por lo tanto, eso es importante, respetar el sistema político y social que decida cada pueblo. Eso es otro punto importante de la declaración. Y, finalmente, subrayar la alta presencia que hubo de países, hubo 29 países sobre 33, lo cual significa un compromiso muy importante de los países de América Latina con la CELAC. Y el segundo punto importante y casi simbólico es que se haya realizado en Cuba un país que en 1962 fue expulsado de la OEA por haber elegido el camino del socialismo. La CELAC, de alguna manera, se contrapone a la OEA y es muy significativo que incluso el secretario general, José Miguel Insulza, de la OEA haya estado en La Habana. Así que creo que fue todo positivo, se pasó la presidencia pro-témpore a la presidenta de Costa Rica y, bueno, ahora hay un plan de acción 2014 para seguir adelante. Ayer habló Obama, ¿se refirió al tema de Guantánamo? Se refirió, sobre todo, a temas internos. La verdad es que sí, se refirió a Guantánamo, esa parte no la escuché. Yo escuché la parte en donde hablaba algo bastante importante por las trabas que tuvo Obama en el Congreso para sacar sus leyes y sus propuestas, que en todo caso estaba dispuesto en lo que le resta de mandato seguir adelante con sus planes, buscando las herramientas que le permitan seguir aún a pesar del Congreso. Muchas gracias. De nada.